con Paula Oliveto, diputada nacional de la Coalición Cívica. Paula, Sergio Rosso te saluda aquí en Ecomedios, en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bienvenida. Muchas gracias por la comunicación, antes que nada. Paula, quería preguntarte... Tengo entendido que esta semana no va a haber sesión, pero sí hay un montón... Sigue habiendo un montón de actividad en el Congreso, reuniones de comisiones. Quería preguntarte sobre el presupuesto, cuál es tu mirada, cuál es tu análisis, cuál es tu análisis. ¿Tiene este presupuesto soluciones sustentables como necesita el país en este momento? Mirá, es una propuesta la que hizo el presidente y tendrá la Cámara de Diputados el trabajo de buscar llegar a algún consenso para que se den las partidas de los sectores de la sociedad que están muy perjudicados o muy postergados. Para nosotros, la recomposición a los jubilados se tiene que dar. Hay que trabajarlo. Para mí también hay que reforzar el presupuesto en educación. También el presupuesto en salud, el presupuesto al Garrahan nos preocupa. Y así hay, por ejemplo, si vos lo ves, es un presupuesto que baja casi a cero los subsidios en energía, pero lo sube en transporte, entonces ahí no se entiende bien qué es lo que quiere hacer. Por eso estamos pidiendo que venga la gente de transporte a la comisión. Es un presupuesto que tiene discrecionalidades que tal vez se tengan que... Nosotros no votamos delegación de facultades, pero los que le van a votar las delegaciones de facultades creo que tendrían que trabajar en no dárselas tan hambria, porque un presupuesto con las delegaciones, más la ley de administración financiera que es delegativa en la Argentina le daría al presidente mucho poder, que para mí es reñido con la Constitución, que le da al Parlamento el rol de establecer los gastos y los recursos. O sea, hay que trabajar. Es un presupuesto contractivo, es un presupuesto que en los temas que a nosotros nos importan, como es producción, salud, educación y jubilados, por supuesto, y las universidades dentro de lo que es educación, pero también toda la educación, ¿no? No nos dan los recursos bien asignados y se trabajará. En la medida de las posibilidades que tengan algo de escucha, se trabajará. Qué interesante, Paula, todo lo que me estás contando, sobre todo, bueno, ahí hay alguna posibilidad de aumento del 6,2 en el presupuesto de salud, hacías referencia, entre otras cosas, a algo tan importante como lo del Garrahan. Bueno, ojalá que eso suceda. Hay algunos diputados que plantean redireccionar los fondos de inteligencia o de la Secretaría General para mejorar financiamiento de las universidades. ¿Esto es así? Digamos, ¿hay algo de esto que me podés contar? En realidad, es cierto que todo lo que es presidencia y Secretaría General tiene un incremento mayor al resto de las áreas. También es que en ese, si vos lo desagregás, está ahí contenido el dinero necesario para las elecciones. Entonces, hay que analizar bien las partidas y a dónde están asignadas. La realidad es que hay que empezar a cobrar impuestos a aquellos que no lo están pagando. Regímenes especiales que tienen un montón de ventajas y que tienen que empezar a pagar porque la igualdad de la ley existe. Entonces, creo que ahí hay que trabajar. No seguir sacándole vestiendo un muerto para vestir otro muerto. Hay que ver de qué sectores que han sido beneficiados durante muchos años en no pagar impuestos, en tener beneficios. Bueno, ahora tienen que empezar a pagarlo porque la sociedad está haciendo un sacrificio muy, muy grande. Y hay empresarios a los que no lo están tocando. Estoy hablando con Paula Oliveto, diputada nacional de la coalición cívica. Paula, ¿y cómo ves en el presupuesto la cuestión de las provincias? Hoy el presidente se reunía con algunos gobernadores radicales. Bueno, ahí las malas lenguas dicen que es para arreglar algún número. ¿Cómo ves la situación que están viviendo las provincias? ¿Qué opinas, esto lo digo yo, de cierta presión del gobierno para votarle a algunas cuestiones? Bueno, están negociando obras o que les den las obras. Yo creo que se equivocan los gobernadores en la sumisión al presidente. Los gobernadores tienen que cuidar a su pueblo. Y algunos tienen una posición muy, muy sumisa, negociando obras por votación de leyes. Entonces, creo que en algún punto arreglaron, porque si vos ves obligaciones a cargo del tesoro y la desagregás, hay plata para las provincias. O sea, que no es en vano que determinados gobernadores hayan apoyado la no actualización a los jubilados y la no actualización a las universidades. Ahí está el acuerdo y están las partidas bastante palmarias. Se las ve en obligaciones a cargo del tesoro. Creo que va a haber dinero para financiar algunas cajas jubilatorias y entiendo que están negociando algunas obras. Bien. Hay un sector de diputados que buscan sancionar una ley para limitar al presidente Milley el uso de los DNU. ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Cuál es la posición de la coalición cívica? La coalición cívica tiene proyectos desde que el kirchnerismo aprobó esa ley. Bien, bien. Así que nosotros no vamos a cambiar la posición porque la calidad institucional se sostiene, gobierna y que gobierne. No, yo pienso una cosa, pero como gobierna mi amigo, entonces no lo cambia. Pero cuando gobierna mi enemigo, entonces... Cuando vos defendés una constitución, la defendés siempre y en cualquier momento. Después vos tenés algunos que cambian de posición porque creen que gobierna el enemigo y le tienen que poner piedras en el camino. Yo creo que tiene que tener alguna... Si el DNU reemplaza al procedimiento de sanción de las leyes, estoy como media alerta porque esto lo daba el año pasado en la facultad. No, tranquila, Paula, por favor. El proceso de sanción de las leyes, si vos una ley no la aprueba una cámara, ese proyecto cae. Entonces, de la misma manera tiene que ser con el DNU, es constitucional pensarlo así. Los grandes maestros del constitucionalismo actual han ido a la comisión a defender que la ley que hizo Cristina en relación a los DNU era anticonstitucional y que cada uno que cambió... Porque, ¿sabés qué pasa? Estamos dejando antecedentes que después pueden ser tomados por otros. Claro que sí. Entonces, no tenés que dudar vos de qué defendés. Vos defendés algo, gobierne quien gobierne, porque tal vez ahora se lo querés dar... Estoy pensando en el PRO. Se lo querés decir a mi ley porque no te interesa. Porque vos decís, bueno, ahora está mi ley, entonces le tengo que dar esta herramienta. Que es cierto que la tuvieron todos, porque no teníamos mayoría para modificarlo en el Congreso. Ahora, y que entonces, pero si llega a gobernar otro en tres años, vos se lo querés cambiar. Esa forma de ver la política daña profundamente la credibilidad del país y las instituciones. Y lo peor es que gran parte de la sociedad está comprando este discurso. Es muy interesante, Paula, lo que planteás. Yo estoy muy de acuerdo. Digo, hay ahí algunas declaraciones, por ejemplo, en el bloque del PRO consideran que estos límites deberían regir a partir del 2027 porque el gobierno está en minoría parlamentaria y no corresponde sancionar esa ley ahora, ¿no? Más o menos algo de lo que vos venís planteando, que si uno defiende la Constitución la defiende siempre y en todo momento. El PRO está teniendo problemas en cuanto a lo que siempre defendió. Tenían un discurso institucionalista y ahora sí, pero. Entonces, defiendo a las instituciones, pero, pero, Cristina, pero, pero, viste, siempre te encuentro un pero, 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 mi ley, pero, Cristina. Las instituciones se defienden siempre si realmente sos institucionalista. A mí me da mucha pena el lugar del PRO y muchos que han compartido camino conmigo y a los que quiero y respeto modificar sus posiciones como las están modificando. Porque después, mira, lo único que tiene una persona en la vida es coherencia y cuesta mucho mantenerla. Porque te deja fuera del sistema muchas veces de sostener tu coherencia. Pero es como que vos cambias según quién te toca, o sea, o con quién tenés que quedar bien. Y te perdés en el camino, porque, en definitiva, yo no sé cómo le va a ir a mi ley. No sé si puede volver el kirchnerismo. No sé si mi ley va a ser, va a reelegir. La, 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 el asustralioso en democracia está en la alternancia. Tal vez nosotros hagamos una alianza exitosa y alguna vez la sociedad mira y entiende que quiere otra, quiere otra posición, quiere otra alternativa. Ahora, bueno, podés acomodar las instituciones de acuerdo a tu conveniencia. Pero después te perdés, dejás de tener sentido. Y uno en la vida tiene que tener algún sentido. Yo veo compañeros acomodando el discurso. ¿Desde cuándo eran tan, tan como es, liberal, libertarios? Yo estoy sorprendida. Paula, la verdad que te agradezco muchísimo la conversación. Vamos a seguir en contacto. Me interesa mucho siempre hablar con vos. Muchas gracias. Un beso grande. Al contrario. Paula Oliveto, diputada nacional de la Coalición Cívica, aquí en Rosca y Casta. Gracias.